pues qué tal sabanduchis gamer yo soy dracon y vamos a iniciar en este rincón del gamer hablar de un tema muy 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 bueno creo yo que nos va a dar mucho tiempo de que hablar de él así que no va a ser este la primera ni la única vez que hablemos de ese tema hablaremos de ese tema constantemente porque creo que yo yo en mi opinión creo que es el futuro de los videojuegos pero antes de iniciar vamos a presentar al club y está con nosotros el comandante marcus nariz de cómo se llama el reno de rodolfo como estaba rodolfo de aquí estamos un poco enfermos pero pues aquí seguimos bien todo bien y pues vamos a darle este tema pues también está con nosotros me quedo poder latino cómo estás poder esa banda pues aquí una vez más saludos a todos y vamos a darle al tema después yo soy dracon y esto es el tema de en particular vamos a hablar del red el juego de rocket league el juego es rocket league que se llama rocket league like este side of the white es un juego que va a servir para celulares a finales de año pero nosotros esperábamos algo más de este juego y resultó que no fue así sale pues chicos pues aquí iniciamos este rincón pues bien chicos vamos a hablar de este juego que se llama rocket league es white like todo es muy pdp o como hay de es guay o si de es guipe como lo quieran nombrar bueno vamos a hablar de este título que pues ya es un juego que fue lanzado por esta empresa que aventó este título de rocket league en computadoras y en consolas el 7 de julio del 2015 ya más de seis años o ya seis años técnicamente en este 2021 y pues la verdad que pues yo creo en mi misma opinión que es un juego que tendría que ir más allá de lo que nos está ofreciendo esta compañía de rocker league no sé qué opinan ustedes y me gustaría su opinión del comandante marcos que es una de las personas que más ha utilizado este este que ha aprobado este juego qué opinas de al respecto me quedo comandante marcos al respecto de este título que yo creo que es lanzado muy 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 tarde para esta plataforma que son los smartphones qué opinas marcos pues la verdad en ese en ese aspecto pues tienes toda la razón o sea este producto vamos a llamarlo como un producto o este juego fue lanzado ya muy tarde para esta época porque ya cuántos años tiene ya van seis años que tiene este juego y pues la verdad que apenas vaya llegando a lo que son los aparatos o mejor dicho dispositivos móviles pues la verdad es como que decir bueno ok lo lanzaste pero ya las expectativas que vimos que se van a hablar más adelante pues en realidad dices para tanto tanto tiempo te tardaste para lanzar este proyecto o este juego y todavía tiene estas limitaciones pues la verdad es como que es mejor no eso es lo que yo y quedo poder latino que opinas de este título que ya vas a tener tu la oportunidad de probarlo en celulares que juegas mucho en smartphones pues bueno mira en la expectativa obviamente como todo lo nuevo siempre va a ser alta creo que el juego aparentemente promete mucho o prometía mucho y ya adelante vamos a hablar del por qué este como bien lo dices no puede ser que si lo tomemos que se tardó la diferencia de seis años pues no es poca realmente comparándola también en escala tiempo pero en escala con otros videojuegos que hicieron prácticamente lo mismo y en menos tiempo sacaron ya hay tipo de versiones si se ve un poco lento pero yo creo que no se veía se debe a eso que no se veía sacando ese juego precisamente para para móvil sin embargo lo que pasó el año pasado y lo que venimos arrastrando pues obligó como que a generarlo al final del día y pudieron de todos modos se viene anunciando que por ahí creo que va a salir se prevé para fin de año entonces aún así seguimos esperando ojalá no haya retrasos pero pues bueno vamos a ver qué tal resulta ya para para esta plataforma qué tal es la comodidad de generación así después la compañía de psionics creo que habrá lanzado este juego en 2015 y para las plataformas como es playstation 4 xbox one nintendo switch macos microsoft windows y en linux entre otras creo que es es muy tardado querer expandir el juego o sea sabemos que últimamente ha tenido un auge que no tuvo el juego cuando se lanzó en el 2015 creo que su mejor época de este título donde dejaron mucho público fue a principios del 20 del 2020 y este pues obviamente conforme fue avanzando el año que se va a ser desminuido en su calidad yo no digo ni no duda no ponemos entera de juicio ni dudamos que se hayan sido mal juegos en el contrario es un buen juego entretenido pero son juegos para jugar con amigos para echar el ajo las retras en línea más que nada porque yo no hay un modo en sí un modo historia no hay un medio modo individual que juegues de manera local en tu casa este entonces un juego rápido e inicia y termina rápido porque son alrededor de cinco minutos creo de del partido en el cual pues tienes que meter goles para ganar no y si se van a tiempos extras para que los que no conozcan el juego de su descripción este si van a empates que se hace una prórroga de tiempo indefinida hasta que alguno de los dos mete el primer gol no aunque el juego de alguna manera siento yo siento yo mis percepción hace que alguno de los dos equipos tenga el balón de alguna manera para ganar o sea en los robotes del balón tienen casi siempre como que darle la ventaja a alguien si él si es que el equipo contrario se descuido y decir tú sabes que ahí te va el gol no entonces este es un juego que se divierte se disfruta mucho pero es bastante bueno este título de rocket league y este creo que la verdad juegos como fortnite juegos como brajala juegos como este among us nos han puesto el ejemplo claramente entre otros obviamente nos han puesto el ejemplo que se pueden hacer este un cross play y una inmersión de los smartphones con consolas con jugadores de pc y que se puede disfrutar este título sin lugar sin sin perjuicios al final de cuentas no yo no le ve ninguna barrera en que alguien que tenga un smartphone pueda jugar un título del 2015 al final de cuentas acuérdense que estamos hablando de una tecnología ya obsoleta a estas alturas porque estamos hablando de cinco años atrás y creo que los gráficos del juego este no son tan demandantes como para no poder hacer un cross play al final de cuentas entonces ahí siento como que fue desatenado el hecho de que no lanzar en el juego de manera inmersiva en todas las multiplataformas y que se segregue de alguna manera o al menos de entrada porque es lo que tenemos entendido está segregando a los a los de smartphones no los videojugadores de smartphone como en este caso poder latino y pues bueno vemos que se si se ve mermada hasta esta interacción interacción de jugabilidad a mí me molesta nomás de manera personal esta situación sabiendo que es un juego ya bastante bastante maduro o añejo y que es alguien como que algo renovado para los jugadores este como poder latino que están hackeado con este título de rock el league al igual también mencionar de los que ya más o menos conocemos el juego que no ha tenido tampoco muchas mejoras ha sido un juego muy muy pasivo este juego sigue teniendo lo mismo las mismas líneas no ha cambiado su esencia lo único que el cambiado serían cambiado pero no serían sus skins de sus carros que tampoco no son tan genéricos pero bueno antes de hablar esa parte de los carros qué opinan ustedes en este aspecto de esta compañía y que se segrega de alguna manera los 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 vaya los usuarios de los smartphones porque la verdad es que es un juego muy divertido muy entretenido y más cuando lo juegas en línea eso me queda claro no pero entonces creen que es un lanzamiento tardío o está ad hoc o sea digamos que todavía todavía está en tiempo de ser un juego que pegue a los usuarios de smartphone mira yo con la base experiencia que tengo precisamente en jugando con con dispositivos portátiles este creo que no hay ningún juego que te diga que llegó tarde o llegó a tiempo siempre y cuando sea para para móvil y exclusivamente para móvil como es este caso desafortunadamente como bien lo acabas de mencionar es un juego cuando digo desafortunadamente por mencionarlo al aire porque es un juego y bien lo marcas no tiene una historia no tiene una línea de seguimiento lo divertido son las retas es como el pez se me hace como si creo que es el pez el de fútbol no este me es algo así tú ves ves seis pesas es pespe if volunteers este hay lo interesante no se aventarte un torneo con la máquina los chidos es invitar a tus cuates ya sea en línea o físicamente ahíIDS en tus sala y aventarse las retas o los partidos y echar desmadre esos yo creo que de todos los la la mayoría principalmente es el pez pero la mayoría lo interesante de jugar es eso las retas con los amigos este juego va enfocado a ellos aquí yo voy a atacar a la compañía y la voy a defender lo único que se le reprocha se la recrimina es el que hayan dicho pues nada más va a ser para móvil no va a ser este cross play se jode no prácticamente eso está mal porque pues imagínate esa ya abres un universo un portal si lo generas cross play pero también entiendo la parte en que la programación no siempre es copiar y pegar por requerimientos con licencias por lo que tú quieras entonces por ese lado también los entiendo a los desarrolladores decir bueno es que debemos de tenerlo hermético por una por otra razón este quizá no hay una compatibilidad de conectividad en alguno de los permisos en la llama de la programación son pueden ser mil y un factores que a lo mejor por iba la tendencia quizá quizá a lo mejor puedan detenerse ahí y recapacitar este asunto y dirigirlo para mejorarlo y hacer hacerlo cosplay porque definitivamente creo que hoy por hoy lo que la tendencia al final del día es tener esa portabilidad en un móvil ya lo venimos arrastrando con plataformas microsoft aunque ya tienes ahí en tu celular la posibilidad de jugar algunas presentaciones en tu móvil no obviamente con 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 cierto pago y todo pero si ya es la tendencia así porque te limita no a trabajar para tener una buena ganancia yo creo que va por ahí este por eso de ser lo ataco yo defiendo pero si va a ser únicamente para celular yo quiero creer que va a tener un mecanismo muy diferente y quiero decir muy diferente porque si es prácticamente lo mismo está hecho en el mundo pero ojalá sea muy diferente y que nos pueda presentar algo mejor que nada más lo mismo que estamos viendo ya en las en las consolas y un punto que descartaste tú de destacarse fue el pagar en línea no al menos microsoft lo está tratando de desechar eso y de hecho se está tratando de implementar el el jugar en línea juegos free to play como es rocket league rock elite era de pago y es de pago este tipo obviamente las ganancias están en este tipo de juegos porque hay que recordar que está esta compañía de core davis que es físico visionics pues es un estudio independiente al final de cuentas no es un juego pequeño y el cual pues este al final de cuentas pues tiene la no tiene el potencial de otros juegos como lo sería pues no sé juegos como como resident evil como juegos como este vaya de triple a no o triple a entonces en este caso rock elite es un free to play terminó siendo un free to play comprado y activo por microsoft por parte por la por esta iniciativa que tienen ellos que se llama epic games que hay que recordar que piquen se nació o surgió de los que habían desarrollado el juego de software se deshizo está esta compañía y se formó como una empresa que compraba otras compañías desarrolladoras de videojuegos y este epic games hizo la transición a the coalition que son ahora los que desarrollan los gears y epic games se formó en una plataforma tipo steam tipo apple store de los que éste se dedican a vender juegos no en este caso entonces epic en este caso perdón rock el dix ya se volvió un free to play o sea tú lo puedes descargar en consolas en computadora y jugarlo gratis en donde están las ganancias porque van a decir bueno yo no voy a crear un juego gratis este y darlo gratis no tengo que tener alguna ganancia donde está pues obviamente en los ya mencionados ni muy ya creo que va a ser el pan nuestro de todos los días y va a ser el futuro de los videojuegos que va a ser el y ya hablaremos en un rincón de esta parte que son los este pases de batalla o pases de temporada no es donde están las ganancias y las microtransacciones no si quieres un skin te cuesta tanto si quieres aquello te cuesta tanto entonces es ahí donde están las ganancias de estos juegos y también pues obviamente para tener esas ganancias el juego te tiene que enganchar te tiene que atraer para que puedas comprar ese pase de batalla su juego no lo hace pues no lo vas a comprar y rock el dix yo creo que ya está desfasado en ese tiempo a diferencia de tu de ti poder que dijiste que no hay juegos que llegan tarde no hay juegos extemporáneos pues mira estamos en un juego del 2015 tecnología 2015 un real engine 3 y ya estamos en otra tecnología ya estamos en el frostbite y otras tecnologías no y a esta época sacas un juego el mismo juego o sea sacas el juego la misma época de hace seis años tú crees que va a tener el mismo punch hace cinco o seis años ese es mi cuestionamiento al final de cuentas no porque no sé tú pero a lo mejor marcus a lo mejor yo digo pues ya lo jugué en la en la compu ya lo jugué en la consola y sin el celular para poderlo jugar necesito internet y para si yo quiero a lo mejor se pueda gratis jugar el internet más bien lo que necesitaríamos sería que el internet fuera gratis en los celulares entonces valdría la pena estamos de acuerdo porque jugarías donde sea pero sí bueno aquí aquí perdón que interrumpa sobre ese tema de de la navegación así tú le metes una recarga te dan una x cantidad de megas yo he jugado por ejemplo algo como el call of duty móvil y hasta el mismo en el punto y no 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 lo he generado por datos pero el call of duty si he tenido la mil y un veces lo ha jugado por medio de datos por los megas consumiendo y no se quema tanto se ciertamente no 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 gasta tanto como para decir que guau o sea ya no es prepago es preparado es preparado y no quema tantos por ahí encima no recuerdo qué más creo a lo mejor voy a echar un número al aire pero si mal no recuerdo por partida promedio como son como 50 megas ya no es mucho realmente y cuánto tiempo juegas y fácil te avientas los 20 minutos habrá que checarlo habrá que checarlo porque yo cuando recargo y si quema recursos si quema recursos eso sí obviamente sí pero no gasta muchos megas yo siento que sí al menos yo cuando uso el navegador ya sea este maps o sea ways de un lado a otro y consume muchos datos de esa parte al menos en mi experiencia siento que siga ahí me gasto mucho no datos no sé si se habría que checar pero 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 yo que sepa no al menos de mi experiencia tengo una experiencia en pericia si si me ha tocado pero bueno este ya para no alargarnos me quedo este comandante marcus tienes algo más que agregar respecto a esto de rock league llega antes llega después llega en su momento está bien adaptado te hubiera gustado que fuera este multiplataformas está bien que solamente sea para celular y en nuestra opinión ya muy general de este juego qué opinas la verdad en grandes aspectos y llegó en un momento pues yo puedo considerar que fue es justo pero a la vez no el correcto lo digo justo porque pues la situación que estamos viviendo hay mucha gente de la cual pues no tiene la capacidad en estos momentos por comprar una consola o una computadora o su computadora como es mi caso no tiene los requisitos mínimos para poder jugar y pues en este caso lo traen a teléfono y si su teléfono cumple con los requisitos pues obviamente lo van a poder probar un poco de este título que sea que no sea cross play pues la verdad si es un punto del cual yo sí se lo voy a recalcar mucho como negativo porque pues un juego que es cross play y considero que es en parte un poco más difícil es braujala braujala pues los combos que si vas a tomar un arma o que si vas a hacer ciertos saltos la verdad para hacerlo con los controles que te da el teléfono pues obviamente no son tan difíciles pero para aclimatarte y combatir en contra de alguien que está ya sea en computadora o en pc pues si tienes una cierta desventaja pero no a tan grandes rasgos y pues qué busqué otro aspecto no creo que tenga la misma aspecto que nosotros hemos visto ya sea en consolas yo digo que si van a bajar un poco su las gráficas para ver para ver cómo las aclimatan a los teléfonos celulares eso es lo que yo opino lo que yo pienso yo creo que hay celulares aquí dos puntos en contra yo creo que ya los celulares ya te pueden correr cualquier juego nos han demostrado sí o sí que los celulares se te pueden correr cualquier obviamente celulares de gama altas así no tienes uno de gama baja pues no obviamente no punto número 2 mencionaste este como que muy de manera genérica te faltó como que aterrizar dijiste bien los controles no que lo comparaste con brajala que tenemos entonces habría que mencionar ahí yo le comentaba poder latino les comentaba ustedes que hay un juego que se llama shenna hellblade sacrifice un gran juego de un estudio indie que se sumergió que dijo nuestro juego no va a competir en la calidad gráfica aunque tiene muy buenos gráficos no va a competir en la calidad gráfica pero creemos que nuestra historia está muy buena este lo que vamos a competir que no lo ha hecho ningún estudio es en el audio en un audio 7.1 5.1 y un audio envolvente que tengas audífonos y que escuches buses en tu cabeza porque la protagonista este bueno no sé el nombre de la actriz pero shenna que es la protagonista de este juego este sufre de esos ataques de este hay histeria pero si no mal recuerdo y empieza a escuchar voces no al final cuenta ella se hace como que su eso es un juego una una no quiere decir la palabra chiquita mental sino ya ven que esas personas que sufren de histeria no fue una esquizofrenia no esquizofrenia perdón sufren de de un un submundo no este se crean un montón de ideas locas entonces el juego ella empieza a escuchar voces así de que le hablan que entonces ella cree que está peleando para rescatar a su familia cuando no es así no ya su familia aparentemente al final del juego ella los mata aparentemente no quieres apoyar este entonces este juego está muy bueno por esa parte del audio y te lo dice desde un principio el mensaje para disfrutar al 100% de este juego si quieres disfrutarlo bien 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 usa un headset no hay más si no te vas a perder muchas de las experiencias de ese título y si cuando lo juegas con un headset es guau fascinante no a lo mejor en un surround 5.1 un home theater lo vas a disfrutar muy bien pero si lo juegas en una pantalla con dos bocinas pues mejor olvídate no lo juegues no lo o sea no lo vas a disfrutar y te lo digo yo porque ya lo jugué lo probé y muy buen juego entonces este de hecho parece esta película o sea me latió porque es no es la primera vez que siento yo que jugó bueno la segunda porque el otro fue este el otro fue el de playstation se me fue el nombre de last of us que sientes que estás jugando la historia de una película muy bien hecha muy bien hecha no entonces tiene sus escenas juego poquito juego más escenas y luego así va intercalando lo que se siente bien padre bien fluido el juego ambos los dos los tolero muy bien muy muy bonitos juegos y regresando a rock and league este yo creo que en el mando debería especificar en celulares si quieres disfrutar este juego cómprate un mando no hay más y ya más ahorita que ya los celulares ya se conectan a los controles de xbox que nos está dando esa facilidad no entonces creo que impedimentos no los hay yo sé que hay de verdad deslizamientos para cuando yo he visto directamente hemos hecho un blogs para cómo cómo jugar el celular y este con con controles genéricos incluso entonces yo creo que si le faltaría eso a este tipo de títulos que tienen varios botones es decir pues bueno quieres experimentar lo que tenga una leyenda quieres experimentar lo mejor cómprate un control genérico no no es obligatorio pero si quieres disfrutar el cien por ciento cómpratelo al menos en mi experiencia yo creo que sí debería de salir esa ley que hacer aunque bueno al menos yo creo que si es un buen juego no va a importar cómo sea la móvil te vas a quejar de cómo son los mandos pero lo vas a tener jugando yo he jugado algunos títulos de recién en el celular y necesitas gatillos y necesitas un montón de botones si me quejo pero me gusta no yo creo que sí sí estaría bien la leyenda pero pues habrá que ver que el resultado final no nos presentan y esperemos no sea lo que ya estamos acostumbrados una tremenda decepción ojalá y la boca se me haga chicharrón bueno y ya para cerrar otro punto que le voy a decir no le va a gustar comandante marcos que dijo no es para usar dios hay que tener claro que hay que tener claro que este ser gamer de guirme es este productos de lujo en algo que estuve de acuerdo con alguien que se llamaba que se llama o se llamaba kefren de otro canal siempre estuvimos de acuerdo en eso los videojuegos son un lujo no son productos de primera necesidad entonces tanto una consola como un control como un videojuego de celular el mismo videojuego son caros porque porque son productos de lujo una de cuentas no son productos de primera necesidad mantengamos eso en la cabeza siempre 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 cuando vayas a comprar un juego cuando vayas a comprar una consola cuando vayas a comprar un control etcétera con un lujo hay más vale pues vamos a despedirnos chicos no hay nada más que agregar vámonos ya vámonos vale pues pues bien este fue el rincón del gamer josey dracon y estuvo con nosotros mi querido comandante marcus nos vamos a la próxima marcus pues nos vemos hasta la próxima muchachos se cuidan se protegen no se descuiden como yo lo hice y pues nos vamos hasta la próxima vale pues el sábado de gloria no entendió este muchachón vale pues nos nos vemos mi querido poder latino adiós bandita nos vamos a la siguiente pues de modo mi comandante ahí para que tengas descuidando con con las chiconas ahí bañándote encuerado y con las que aguamos pues no quise experimentar el playeras mojadas y ya salió mojado ni hablar vale pues yo soy dracon recuerden suscribirse darle like activar la campanita de notificaciones bueno amigos esto es todo por hoy recuerda suscribirte darle like activar la campanita de notificaciones hasta la próxima